Una madre de Texas se encuentra bajo arresto, acusada de disparar un arma de bajo calibre y herir a su hijo de 5 años de edad. Según el departamento de la policía, la mujer de 24 años dijo haber querido disparar contra el perro suelto de su vecino. No obstante, una de las balas perdidas fue a parar en el abdomen del niño, quien se encuentra hospitalizado, Aranza. Nacho, la mujer enfrenta cargos de conducta mortal al disparar en una vía pública y también en dirección hacia dos viviendas. Según la acusación, el perro, que era el objetivo de este ataque, verdad, pues no resultó herido, aunque su dueño sí recibió una notificación por dejarlo salir de la vivienda.